Es que le adelantaba en los titulares que el robo de bicicletas en nuestro país va en aumento. Imagínense que se registran hasta 10 por día. Y es que el alto costo de estos medios de transporte, pues, atrae a la delincuencia. Puede sonar lamentablemente muy habitual, pero el robo de bicicletas va más allá de sólo tomar un objeto ajeno. Con el paso de los años se volvió un fenómeno más constante en nuestro país. Y del que conocemos todos los días. De las 3 a las 4.30 de la mañana, según los videos revisados de varios comercios, se supone, se sospecha, que ellos a un costado de donde está la tapia, subieron, caminaron por el techo, del cual les da acceso también al apartamento, y bajaron a un costado por la grada que da acceso a lo que es la cochera o el corredor, que era donde estaban las bicis. Los elevados precios de este medio de transporte y el ser tan buscado por los costarricenses hizo que se volviera más apetecido por la delincuencia. Ya que con el auge del ejercicio físico de los últimos 5 años hacia acá, aparecen en el mercado bicicletas de 2 millones, 3 millones promedio, y bicicletas de alta gama que rozan los 10 o 12 millones de colones. Si multiplicamos esto por un grupo de ciclistas que van a una zona montañosa o a una zona rural a hacer ejercicio, estamos hablando de que pueden circular hasta 100 millones de colones en un sábado o un domingo en un área rural que no tiene mucho patrullaje y que no tiene mucha policía cerca. Siempre se recomienda tener este bien asegurado. Recurramos a las aseguradoras para tratar de que el bien sea recuperado, por lo menos financieramente en caso de que sea sustraído. Número 2, deben marcarse los números de serie en lugares visibles y lugares no visibles. Y número 3, recordemos siempre utilizarlos en lugares seguros o en grupos de personas para minimizar la posibilidad de que el artículo sea sustraído mediante el asalto. Y para evitar el robo, pensemos en utilizar GPS internos y en asegurarlos con cables de seguridad de alta calidad. Precisamente, el Instituto Nacional de Seguros anunció esta semana que la cantidad de propietarios de bicicletas que buscan asegurarlas viene en aumento y entre el año anterior y lo que llevamos de este 2022 se contabilizan cerca de 2.000 pólizas. Por cada millón de colones se pagan unos 25.500 colones al año, ya con el impuesto. Si la bicicleta es más cara, por supuesto que el costo de la prima va a aumentar también. Podemos tener bicicletas de valores muy altos, 10.000, 15.000 dólares, y entonces ahí el monto de la prima puede llegar a 250.000, 300.000 colones al año. Dentro de las coberturas que ofrecemos está la de robo, que es la que más buscan realmente nuestros clientes. También está cubierta la bicicleta en caso de un terremoto, en caso de un incendio. Si ocurre un incendio lamentable en una vivienda y la bicicleta tiene el seguro, se la podemos cubrir también. Recuerde siempre las principales recomendaciones de los expertos para no ser una víctima más de las aproximadamente 10 en promedio que se registran al día en el país. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bueno, lamentable la situación, 10 bicicletas robadas por día. Y volvemos al mismo tema, en todo el territorio nacional no son zonas específicas donde se cometen este tipo de delitos. Así que si usted está pensando en invertir, porque realmente es una inversión también en salud, en ahorro de gasolina, en un montón de cosas y beneficios que da montar en bicicleta, pues tiene que tener dentro de su presupuesto además la parte del seguro del Instituto Nacional de Seguros o el que usted elija y el que se adapte a su presupuesto, porque uno no sabe en qué momento la ven mal puesta y cuando usted salga de su destino, pues ya no la encuentra más. Así que muchísima atención y a cuidar nuestras pertenencias, porque ya hemos hablado de carros, ahora vamos por bicicletas, la cosa está complicada.